Antioquia es conocida como la capital de las flores. El cultivo de las flores es un trabajo en familia. Antes la mujer del campo era muy dependiente, muy a lo que dijera el esposo. Hoy por hoy las cosas han cambiado. Ahora las mujeres pueden alcanzar, perseguir sus sueños y lo están volviendo realidad. Ya sabemos que somos capaces de salir adelante, de luchar por nuestros ideales, de estudiar y de trabajar y de sacar adelante a nuestros hijos. La flor es parte de nuestra vida. Uno desde el campo también puede estudiar y trabajar y progresar, por ejemplo con la Internet. Gracias a la Internet se me han hecho más fácil las ventas de la flor. Ahora con la tecnología se ahorra mucho más tiempo y mucho más dinero. Los hijos le están metiendo nueva energía al cultivo. Antes para vender la flor había que tomar una muestra de flor, cortarla, llevarla desde el cultivo, desplazarnos desde la vereda hacia el pueblo para dar la muestra de la flor a ver si nos podían comprar. Y ella le está metiendo tecnología al cultivo. Pero ahora es mucho más fácil porque simplemente tomas una fotito, la envías para el correo... ¡Listo! 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 ¡Listo!